Yo bendito a todas las personas que trabajan, yo creo que están aquí en el nombre de Jesús y claro que toda enfermedad se va de los cuerpos ahora, que todo espíritu de enfermedad dentro de los cuerpos se va ahora, todo el problema, Señor, en el corazón, en el estómago, en las piernas, Señor, en la cervical, en el nombre de Jesús, todo el problema, matito ahora, perdiciones, se va ahora en el nombre de Jesús, todo el triste, todo ahora, se va en el nombre de Jesús, yo he enterrado ahora tu palabra, Señor, y suelto tu palabra, para que sea sano, para que sea humilde, para que sea perversivo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, Señor, ya que sea perversura Colombilla, de Jesús, todo el triste, todo el triste, todo el debido de Jesús, todo el triste, todo el triste, todo el triste, todo el triste. Gracias por ver el video.